Tras declarar la semana pasada por el llamado caso de los trajes, ahora el juez Garzón se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por un caso más mediático y de mayor relevancia incluso a nivel internacional. Se trata del llamado juicio por los crímenes del franquismo. Garzón estaba decidido a investigar los posibles crímenes cometidos durante el franquismo una vez terminada la guerra civil, pero cuando la judicatura le indicó que él no era el juez competente para poder investigarlos, el sindicato ultraderechista llamado manos limpias decidió acusarle de prevaricación, es decir, de haber tomado decisiones o resoluciones sabiendo que las mismas eran injustas. Sin entrar ni mucho menos en la culpabilidad o no de Garzón, cosa que tendrán que dilucidar los tribunales, sí que querríamos hacer alguna reflexión al respecto. Garzón ha investigado las dictaduras chilena o argentina desde nuestro país y en esos momentos nadie puso en duda que en casos de posible vulneración de derechos humanos fuesen investigados. Recordemos también que Garzón fue el juez que detuvo e interrogó a Pinochet en Londres o el primero que encausó a los responsables de la dictadura militar argentina. Este juicio va a marcar un hito, no solamente porque puede significar el fin de la carrera judicial de Garzón, sino por ejemplo porque se trata del primer juicio que se celebra en nuestro país con presencia de observadores internacionales de organizaciones de defensa de los derechos humanos y además es el primer juicio que se establece en Europa por investigar posibles vulneraciones de los derechos humanos. Y además no se puede olvidar que la querella la han presentado dos organizaciones cuanto menos dudosas. En primer lugar, Falange Española, a la que el propio instructor sacó del proceso el pseudo-sindicato ultraderechista Manos Limpias, que aprovecha diferentes casos mediáticos para saltar a la palestra. Veremos cómo termina el proceso, pero desde luego es un asunto que no va a dejar indiferente a nadie.